La flor que nace entre espinas un día se pica con ellas del árbol se caen las hojas y el ventarrón se las lleva pa' que volamos tan alto y un día se nos caen las alas pa' que me prometes tanto y no has de cumplirme nada Con las esperanzas nacen flores blancas en el pensamiento con las ilusiones se hacen castillitos en el corazón pero las promesas son como hojas secas que se lleva el viento lo que se construye pronto lo destruyes con el ventarrón Quiereme como te quiero Quiereme sin pretensiones de octavo pa' aborrecernos Siempre sobran las razones Después del día está la noche Tras de la noche el olvido Después andamos llorando El tiempo que se ha perdido Con las esperanzas nacen flores blancas en el pensamiento Con las ilusiones se hacen castillitos en el corazón pero las promesas son como hojas secas que se lleva el viento Lo que se construye pronto lo destruyes con el ventarrón Lo que se construye pronto lo destruyes con el ventarrón ¡Viva!